Buenos días, son varias semanas que me estoy buscando para que usted nos pueda dar una entrevista y quisiéramos hablar sobre el tema de los tachos de basura. Quisiera saber, por favor, no tiene nada que ver en la reunión, son dos preguntas nada más, señor. Usted indíquenos qué está ocurriendo con los tachos que hace varias semanas está usted... Sí están trabajando, señora. ¿Qué cosa es lo que se ha proyectado, señor? ¿Qué es lo que está mal? Tengo mantenimiento, mantenimiento. Ya, ¿qué cosa es lo que está en mantenimiento, señor? ¿Qué es lo que realmente está en mantenimiento, por favor? ¿Qué es lo que se ha malogrado? Está en mantenimiento, señora. ¿Pero qué cosa es lo que está en mantenimiento, señor? Usted quiere hacer una entrevista, son varias semanas que usted lo estoy tratando de ubicar. Tengo reunión, señora, por favor. Lo que quiero saber, ¿pero dónde tiene esta reunión? ¿Por qué es que no quiere usted hablar? ¿No tiene algo así? Bien, vamos a ver. Muy bien. Quiero entrevistarlo al señor y se escapa. ¿Usted le podría autorizar, por favor? ¿Le podría autorizar, señor gerente? Señor gerente. ¿Le podría autorizar para poder entrevistar sobre los tachos de basura, por favor? Salgo. Por eso le digo, ¿le podría usted autorizar para que me dé la entrevista sobre los tachos de basura? Salgo. Señor gerente. Solamente sobre los techos. Es que luego, a ver, gerente, le estoy buscando varias semanas. Muy bien, señor, le estoy preguntando porque no sé por qué usted se corre. Son preguntas concretas sobre su trabajo. Dígame, señora. Primero su nombre, por favor. Señor, ya le dije, tengo reunión. Su nombre, señor, su nombre, su nombre. Me desocupo. Solamente dos preguntas, quiero saber la situación de los tachos de basura. Ya está en mantenimiento en estos números. Ya, ¿qué cosa es lo que se ha logrado, señora? Cambio en compasada. Ya, ¿cuánto tiempo va a llevar eso? Ya está en operativo. Pero ¿cuándo entra? Totalmente dice que ya está ya, fecha exacta y que se va a resolver el tema. Por eso está en operativo. Ya hago esta pregunta porque usted mismo se da cuenta de que esos tachos se estaban sirviendo para el recoge basura. La gente a veces es poco educada y arroja la basura. Entonces, por eso es mi preocupación. Eso es lo que le estoy preguntando. La población quiere saber exactamente para cuándo se va a reponer, cuándo empieza el funcionamiento. Ya está en operatividad, señora. Ya, ¿cuándo empieza a funcionar las 5? Ya está en operatividad. Usted puede verificar en el campo y ya está en operatividad. Ya, ¿lo ha verificado usted, señora? Justamente porque estoy verificando la que está ubicada entre Julián de Morales y Bolívar. No, no es punto. Señor, no está funcionando. No puede ser que lo estoy viniendo a preguntar. Si no, no vendría. Ya está en operatividad, señora. Ya está. Estaba mal logrado el campeón computadora, pero igual, ya hemos reparado y ya está en operatividad. La gente no puede echar la basura en los contendores que está ubicado en la calle Julián de Morales y Bolívar. Le vuelvo a reiterar mi pregunta. Estoy viniendo de ahí en estos momentos. Por eso, señora, ya está en operatividad. Estaba mal logrado el campeón computadora. Igual, ya hemos reparado y ya está en operatividad.